Muy buenas, hoy os voy a enseñar el movimiento de hombritos. Sabéis cuál os digo, ¿no? Que estamos bailando salsita o merengue y damos ahí este meneíto. Parece difícil, pero es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es, empezamos con el hombro derecho y hacemos uno hacia delante y otro hacia detrás. Tac, 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 tac. Es muy importante que los brazos los tengáis en esta posición, a 90 grados. Me voy a poner de laito para que lo veas. Entonces, fíjate, es este movimiento, este, este, este y vamos a ir acelerándolo un poco. Si ponéis los brazos aquí, ¿qué pasa? Que bloqueamos el hombro y ya movemos todo el cuerpo. Importante las manitas aquí, relajada, la posición relajada. Y de aquí, así, 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 vas haciendo delante y detrás, delante y detrás, delante y detrás, hasta que le vayáis dando velocidad. Va a costar un poquito, obviamente, pero practica, practica, practica este movimiento y verás cómo te sale.